siguen los despidos en las cadenas de la televisión hispana de eeuu nuevamente el afectado es el departamento de noticias de telemundo sale martín berlanga a quien todas las mañanas lo veías en hoy día dándote las noticias este miércoles 24 de enero el periodista mexicano que llevaba desde el 2012 en la cadena recibió la noticia al terminar el show de las mañanas berlanga quien venía de estar 17 años trabajando en univisión es uno de los periodistas de noticias más respetados y creíbles del medio no sólo por su forma didáctica de informar sino por ser un gran reportero de campo a la hora de cubrir algún tipo de historia ante esta información que dejó a muchos sorprendido y con la tristeza de despedirse de un colega y gran amigo para muchos dentro de la cadena nos comunicamos con telemundo para obtener la confirmación y reacción de parte de la cadena y esto fue lo que nos dijeron vía e-mail martín es un periodista y profesional de gran talento estamos especialmente agradecidos por sus contribuciones a telemundo y le deseamos grandes éxitos en sus futuros proyectos seguirán los despidos en telemundo según pudimos saber de manera extraoficial que luego de que le dieran al noticia a berlanga de que ya no pertenecía a la cadena le habrían informado a las cabezas de equipo de noticias que esto sólo se trataba de un hecho puntual y no de una ola de playoff como la que sucedió hace unos días en univisión sin embargo eso no significaría que se detendrían los despidos si bien no hay una versión oficial fuentes que trabajan dentro de telemundo nos dejaron saber que si seguirían pero no como parte de una crisis sino como parte de una estrategia de cambios hacia donde el nuevo presidente luis fernández quiere dirigir la cadena y 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